mujer virtuosa décimo sexto extracto fuerza y honor son su vestidura y se ríe de los por venir fuerza y honor son su vestidura fuerza se ciñe su cintura se ciñe sus lomos para construir lo que ella desea muy diestra con su mano para lo que es todo esto de corte y costura de telas su vestido son fuerza y honor es una honra tiene una honra esta mujer virtuosa se ríe de los por venir porque ya está preparada es una mujer que es y en el conocimiento de la situación se prepara en tiempos hostiles para tiempos prósperos y viceversa en tiempo próspero como tiempos hostiles venideros se ríe de los por venir una muerte